Música Jodhokarwaad jadehsa Bhinwishwanti ganehi ki Oliyelelea Botele Samploh eki inyeerai Mekho iti njajat nanti Harap tohre Mehstarap tohre jaraanam ire Vamanti mahu bingung apop yega Sarek Sarekapaunna kumminkiri Antichari matahari pao Ayawama trusat dhinang upot Aarekara firiman wajhe nanti yang baneh la ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. y 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